Hola, hola amigos, buenos días a todos ustedes, el saludote desde acá, donde venimos caminando, vamos a hacer un recorrido, un tanto cuanto largo, nos hemos potencializado el día de hoy, y aquí venimos, la idea es pues, y el decreto mental es llegar hasta el final de este recorrido, así procuraremos, pero finalmente, como siempre estoy con ustedes, y les mando este bonito video, con su respectivo acercamiento, ahí está pues, órale, uno de dos, y por allá, ojalá y surgieran muchos más, pues, yo se los estaré enviando, sale pues, saludísimos, saludotes, desde acá, donde fluye la energía, para poder alcanzar la meta final, ok, hasta la vista.